Tenemos una pretemporada muy fuerte, muy importante porque es la base para los torneos que vamos a competir, así que ir soltándonos en estos amistosos que nos van a venir bastante bien. ¿Qué tal el equipo en lo personal? ¿Engranar es un equipo nuevo tal vez para ti? Sí, sí, tratar de engranar, hacer lo mejor posible en un nuevo club con aspiraciones muy altas, un nuevo grupo totalmente nuevo y bueno, las aspiraciones son grandes, y bueno, tratar de llegar a todos los objetivos que nos vamos a trazar. Se viene un año con mucho fútbol, ¿no? Implica que estén físicamente mejor que años pasados incluso. Sí, sí va a ser muy lindo este año, muchos partidos de fútbol, tratar de jugar toda la mayor cantidad y lo más lindo para un jugador es jugar cada partido, todos los encuentros y bueno, hay un cuerpo médico muy excelente de recuperación, así que tenemos todo para jugar todo. ¿Cómo es este año? ¿Los equipos se han armado bastante bien? Sí, sí, los equipos se han armado bastante bien, como Bolívar, Stronger, Independiente, el último campeón, Guavirá, Royal Party, nosotros mismos que tenemos un plantel muy bueno, bueno, va a ser un torneo muy competitivo, muy lindo, muy apasionante y bueno, tratar de conseguir nosotros el objetivo, el título que nos vamos a trazar.